Es un coche que nunca me ha fallado y al final tú vas generando un vínculo que poca gente entenderá pero espero no ser el único que le pasa. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Eder. ¿A qué te dedicas? Soy pilot. ¿A qué nos has traído hoy? Un Mazda MX-5NA, mi pequeñín, que fue mi primer coche. ¿Cómo describirías este coche? Pues una máquina de generar sonrisos, o sea, una máquina de felicidad. ¿Cómo ha llegado este coche a tus manos? Pues este coche llegó de casualidad. Fue un coche que por estética siempre me llamó la atención pero no consideraba que realmente me gustase, pero de muy poca potencia. Pero de casualidad, cuando cumplí 18 años y me saqué el carnet, pues mi madre me lo regaló. Ella no tenía ni idea de que me gustaba. Pero tampoco tenía la intención de quedármelo. Yo seguía en mi cabeza, quería un RX-8 como primer coche. Dije, bueno, pues este lo utilizo una temporadita, aprendo con él, luego lo vendo y ya voy a por lo que me gusta. Y el añito ya van 13. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué de repente quisiste quedártelo? Pues mira, yo no tenía tampoco unos gustos muy definidos. Siempre me gustaron los coches, pero tampoco tenía algo concreto que me gustase. Fue precisamente lo que me enseñó este coche, que no va ligado a la potencia con la diversión. Puede ir ligado o no, en este caso no. A los 3-4 meses yo ya me había dado cuenta que este coche se había diseñado para mí. O sea, encajaba conmigo como si fuera un guante. Porque ibas a 80, 70 por una carretera como esta y sin darte cuenta siempre llevabas una sonrisa. A ver, el coche lo he ido poniendo a mi gusto, aunque parezca que está completamente seria, que es como a mí me gusta. Era una unidad muy buena cuando llegó a mis manos, pero yo he ido con una obsesión enorme por tenerlo cada vez mejor. Entonces sí, año tras año he intentado tenerlo cada vez mejor y poniéndole pequeños detallitos que yo le veía necesarios, como el autoblocante, que le hacía falta. De hecho, llevo un autoblocante de NB porque prefería el Torsen. O sea, se notó una animalada. El primer día que lo probé, en 2017, cuando me lo montaron, fue la noche y el día. O sea, se convirtió en un coche mucho más ágil y muchísimo más divertido. O una línea con silencioso de escape, por ejemplo, detallitos así, pero siempre con la finalidad de mantener la esencia del coche tal como es. Tanto visualmente como componentes del coche que he preferido restaurar, simplemente por el hecho de mantener con la que salió de fábrica. Todo lo posible. Tiene muchas cosas malas. No voy a decir que el coche sea coche perfecto, no lo es. Tiene muchas cosas malas. Y una de ellas eran los frenos. Pero preferí tomar otro de rotero. Preferí poner componentes en la misma dimensión que he considerado de mejor calidad. Y la frenada, lo mismo que pasó con el diferencial de la noche y el día. Pasó a ser un coche que el freno estaba adorno a un coche que frena. Tampoco es muy difícil conseguir que frene porque con el peso que tiene, la potencia que tiene. Pesa de serie 9,60. La última vez que lo pese está en 9,30. ¿Lleva algún extra, algún añadido que le hayas hecho? Sí, lleva en la parte delantera, por ejemplo, lleva los antinieblas originales que se vendían como extra en Japón. Se ofrecían como extra en Japón. Tardé mucho tiempo en conseguirlos hasta que un amigo mío que se llama Jesús me los consiguió al momento. Yo después de años buscándolos. Es algo que te gusta o que lo odias. A mí la verdad que me parece que le da mucha personalidad y es algo diferente. Me gusta más... El frontal se me hacía como muy vacío. Simplemente con sus antinieblas. Que además es un fetiche que tengo con este tipo de antinieblas. Muchos japoneses de los 90, como el RX-7 y por ejemplo el FD, llevaban unos antinieblas muy similares. ¿En qué momento lo decidiste convertir a histórico? Lo de matricularlo como histórico es algo que tomé la decisión hace bastante cuando vi el derrotero que tomaba el tema de las limitaciones a la conducción. Yo considero que mi coche lo mantengo en buen estado. De hecho las emisiones son muy inferiores a lo que le corresponde incluso a coches de menos años. Entonces digo, ¿yo por qué no puedo circular con mi vehículo en el estado que lo tengo? No se está cayendo a cachos, pasa ITV. Dije, pues mira, me lió la manta a la cabeza, me revisé toda la norma porque lo gestioné yo mismo el trámite. Lo hice y ahora puedo circular prácticamente por donde me dé la gana. ¿Y ITV cada cuánto? Como tiene entre 30 y 40 años, ahora mismo lo pasaría cada dos años. Estoy pasando cada dos años. Después entre 40 y 45 pasará a 3 y después a partir de 45 ya 4 años que ahora mismo es el tope. Y muchos rumores que dice la gente de que hay limitaciones, de que si lo conviertes a histórico no puedes hacer X kilómetros. ¿Qué opinas al respecto? Esos son mitos. Por ejemplo, lo de los kilómetros es un mito que viene creado a partir de que la mayoría de vehículos históricos o clásicos, bueno, coches antiguos que no estén matriculados como históricos, como son vehículos que se utilizan muy poco, el propietario suele elegir un seguro con limitación de kilómetro. Un seguro específico para histórico que lo hay con o sin limitación. Pero obviamente si tú lo limitas a, por ejemplo, 3, 4, 5, 6 mil kilómetros al año, te va a salir mucho más barato. ¿Y para qué no lo vas a contratar con limitación si igual le haces mil al año, que hay gente que no hace ni mil? Entonces de ahí viene el mito de gente que sí tiene limitación, pero no es por ser histórico. Un vehículo histórico solo va a tener limitaciones a la circulación si por propio diseño tiene limitaciones. Por ejemplo, un vehículo de los años 20 que no tenga una iluminación adecuada, pues le van a poner la limitación de, por ejemplo, de circular solo por el día. ¿Es por ser histórico? No. Ya no tenía una iluminación adecuada para circular por la noche. Es por el propio diseño, limitaciones que tiene el coche por diseño. Entonces, un vehículo como este no va a tener ninguna limitación a la circulación de ese estilo. Y otro también que circula mucho, que es el de que te pueden exigir que des prestado el coche para un evento oficial o alguna historia de estas. Eso es otro mito. Realmente, yo, el vehículo tiene la misma documentación que antes, sigue estando a mi nombre. A mí me lo pueden pedir, pero obviamente no me pueden obligar a utilizarlo. Eso es otro mito. O sea, es que casi todo lo que escuchas de vehículos históricos suelen ser mitos. ¿Algún consejo por si alguien quiere pasar su coche histórico? Sí. Solo uno y para mí el más importante. Haced el trámite vosotros mismos. Es un trámite muy simple, es un trámite lento, pero súper sencillo. Lo único que tenéis que hacer es contactar con el laboratorio oficial de vehículos históricos de vuestra zona, ver que cumple requisitos y además ya os va a ir guiando. ¿Por qué digo esto? Porque todo el mundo tiene la idea de que matricular un coche como histórico son de mil euros para arriba. De hecho, si ves en noticias del motor, con la nueva norma va a bajar de mil euros a trescientos, doscientos. A mí me costó poco más de cuatrocientos euros el trámite completo, contando todas las tasas, laboratorio y TV. Entonces, hacedlo vosotros mismos, vais a ahorrar mucho dinero y no os va a dar muchos quebraderos de cabeza. Vais a perder algunas orillas llevando el coche al laboratorio y poco más. ¿Parece que todos son ventajas? ¿Alguna desventaja? Sí, que realmente, aunque luego todos sabemos que no con todos los históricos se cumple, pero tú pasas a tener la obligación de mantener el vehículo en buen estado y lo más original posible. Eso es quizás un inconveniente para muchas personas. Para mí no, porque yo es el estado en el que lo quiero tener. Pero yo creo que es el mayor inconveniente para muchas personas que creen que lo de ser un vehículo histórico es una ventaja simplemente cuando realmente es una herramienta para ayudar a conservar vehículos para que no desaparezcan coches de cierta edad. Que este quizás no es el mejor ejemplo, pero porque esto lo puedes ir conservando tal como está, pero hay vehículos más antiguos que se complicaría el poder verlos por la calle si no estuviese esta opción. ¿Te ves con este coche toda la vida ya? Mi mayor deseo es que el día que yo no esté aquí este coche fuese para uno de los museos de Mazda. Para mí sería el deseo último para este coche el día que yo no esté, que ya nadie más lo conduzca, que se mantenga en buen estado, pero simplemente para que la gente lo pueda admirar. Quizás es un sueño estúpido o muy fantasioso, pero a mí, no sé, desde hace muchos años es lo que llevo pensando. ¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza, ya no te digo venderlo, que creo que es lo que me vas a contestar, pero alguna cifra o algún cambio? No, de hecho, como anécdota, el anterior propietario de este coche quiso recomprarlo. Estamos hablando de una época que este coche valía 4.000 euros, 3.000 y pico, en buen estado, no como ahora que han subido un montón. Pues ya por aquella época ya me ofreció cifras que hoy en día serían altas. Y yo ya le dije que me daba igual, que si, aunque aumentase la cifra, que no lo iba a vender. Ya había creado un vínculo con este coche que para mí vale más que el dinero. Como dije antes, sin este coche me arrepentiría toda mi vida si no lo tuviera. Si le causo un daño que sea irreparable, si lo vendo, cualquier cosa que genere que yo no pueda disfrutar este coche, me pesaría toda la vida. Mucha gente no lo entenderá, es un trozo de hierro con ruedas, pero hay que entender que desde los 18 ha llegado a ser una obsesión. Yo muchas veces lo he pensado, digo, esto no es ni sano, pero ha sido mi mayor método de generar felicidad. En los malos momentos siempre me he desahogado con el coche. Es un coche que nunca me ha fallado y al final tú vas generando un vínculo que poca gente entenderá, pero espero no ser el único que le pasa. Pero admito lo que he dicho antes, que llega a ser una obsesión que a veces no es ni sana. ¿Le darías algún consejo a alguien de cara a encontrar un coche con el que poder establecer un vínculo o llegar a comprenderlo de alguna manera? Sí, y aquí quizás es una opinión un poco impopular, pero yo creo que el problema, y no voy a decir que es hoy en día, yo creo que ha pasado siempre, pero la gente suele elegir los coches por moda, por el que tiene más potencia, este lo quiero más, pero tiene más potencia, o es más exclusivo, o vale más dinero. Yo muchas veces, especialmente en redes, ves que la gente suele valorar por lo que vale, pero es un miata, no vale nada. Lo primero que tienes que hacer es olvidarte de eso, porque nunca vas a elegir un coche que encaje contigo si solo te basas en eso. Si tú lo que quieres es un coche que encaje contigo, que sea como un guante, primero vas a tener que definir cuáles son tus gustos, a mí me pasó de casualidad. Vas a tener que igual probar coches, igual tú lo que disfrutas no es tener un vínculo con un coche, igual tú lo que disfrutas es cada semana tener un coche diferente, que también es aceptable, pero si lo que quieres es tener un coche con el que encajas, olvidarte de eso, de modas, y buscar lo que de verdad te gusta, sin pensar en si a los demás le va a gustar, en si los demás lo van a valorar, porque siempre va a haber alguien que no lo valore. Me pasa a mí dejándolo de serie, le pasa a otros modificándolo, le pasa a otro porque ha comprado un coche que vale tanto, y es porque lo has comprado por posturetas, el otro porque vale menos, nunca va a estar a gusto los demás, no tengas el coche para que los demás lo disfruten, tenlo para disfrutar tú, es lo único que puedo decir. Pues nada chavales, espero que os haya gustado esta entrevista, la verdad que Eder es un gran comunicador, entiende su vínculo con el coche y espero que se haya podido transmitir ese mensaje, espero que hayáis aprendido mucho, que os haya gustado el coche, que os haya gustado Eder también, y nada chavales, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.